¿Cuál va a ser su posición respecto a la ley de emergencia social? No estoy en desacuerdo que le den plata, pero sí con trabajo a cambio. Ahora que le den plata y si no trabajan, para nada. Así que no tenga duda que lo voy a votar en contra. ¿Cuál cree que sería la solución inmediata para los sectores sociales que hoy están pidiendo que se declare esta emergencia? ¿Cómo las agrupaciones sociales o los movimientos que solicitan para abastecer comedores y otros lugares, merenderos? Que trabajen, que trabajen. El Estado les paga por no hacer nada, que les pague por trabajar. Miren la cantidad de hospitales que tenemos para restablecer, cárceles, plazas, calles para enarbolar. Hay tantas cosas para hacer, pero si a ustedes les pagan por no hacer nada, la cultura del trabajo se rompe. ¿Cree que esto es herencia del kirchnerismo o este tipo de leyes? No sé si es una herencia o es un mal acostumbramiento, pero los países a la vuelta nuestra salieron trabajando, no descansando ni pidiendo planes. Acá hay que pedir, si le dan plata, a dónde está mi trabajo, para tener la honra de llevar el plato de cada día con el trabajo. Basta de este tema ya, porque si no el país nunca se va a recuperar, nunca va a salir adelante. Muchas gracias, diputado. Gracias a usted.